Bueno, el entreno de hoy. Aunque estemos confinados en casa, que sepáis que se pueden seguir haciendo cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh, man! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 1, 2, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Now, fire! Ah! Ah! 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah! Ah! 3, 2, 1, go! Ah! 3, 2, 1, go! Ah! Ah! 3, 2, 1, go! Ah! 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 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Ah! 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 Here we go 5, 4, 3, 2, 1 Go 3, 2, 1 Go 5, 4, 3, 2, 1 Stop 5, 4, 3, 2, 1 Go 5, 4, 3, 2, 1 Go 5, 4, 3, 2, 1 Go 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Go 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 6, 6, 7, 7, 8 5, 4, 3, 2, 1 Go 6, 7, 8, 9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 19 20 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 21 22 22 20 20 20 21 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 24 25 25 25 27 25 25 25 25 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 4, 2, GO! 4, 2, GO! 4, 2, GO! 5, GO! 5, GO! 1, GO! 1, GO! 1, GO!